Vas a colocar una cucharada. Si tu Santa Rita ha empezado a perder las hojas, no te da floraciones y cada día es peor. Hoy te comparto un secreto para que esta te vuelva a florecer. Esta planta bugambilia es una planta que necesita un riego ligero, pero hay ocasiones en que se pone el sustrato bastante compacto y esto hace que no le estimule el sistema radicular para que ella tenga esta potencia de darte flores. Hoy te voy a compartir un secreto y es el siguiente. Cuando nosotros tenemos este tipo de sustrato o una maceta o una planta que cada día echa como para atrás, que se va quedando sin hojas, esto es lo que he hecho con la que te voy a mostrar para que te empiece a dar flores. Por cada litro de agua, aquí voy a colocar un litro de agua. Te lo voy a hacer en un recipiente transparente para que tú veas los ingredientes. Aquí voy a agregar un poco más de agua para llevarlo al litro, de este modo. Y con esto vas a tener un poquito de paciencia porque no se va a lograr de la noche a la mañana. Tienen que pasar más o menos unos tres o cuatro meses para que tú veas estos resultados. Vas a coger vinagre de la cocina, este es el que yo tengo, vinagre blanco o con vinagre de sidra. Y le vas a colocar una cucharada de vinagre por cada litro de agua. Si de pronto te pasas de agua no pasa nada, lo importante es que no te pases de vinagre porque cuando nosotros nos pasamos de vinagre, este nos puedes quemar las plantas. Aquí a esto le va a colocar algo que utilizamos nosotros para el pan y se llama levadura. También le vas a colocar una cucharada de levadura y la vas a revolver súper. Aquí normalmente si quieres lo puedes hacer con agüita tibia o simplemente lo dejas hasta que este se disuelva. Aquí le voy a agregar un poco más de agua para llevarla al litro o litro y medio, no pasa nada. O si de pronto también tienes más plantas lo puedes llevar a dos litros. No te vas a pasar de vinagre, simplemente le colocas una cucharada de levadura y otra cucharada de vinagre. Aquí ya ves que se pone como agüita lechosa, es porque ella ya se está integrando con el vinagre y con esto lo vas a colocar en tu regadera. De este modo, voy a colocar aquí en el elefante que es mi regadera y acá vamos a hacer lo siguiente, porque es que no solo basta con saber que estos dos ingredientes funcionan sino la manera de aplicarlo y que otra cosa le puedes colocar a este tipo de planta. Como ya tenemos lista nuestra agua, aquí aparte vamos a utilizar compost o humus de lombriz. A este humus de lombriz le vamos a colocar un poquito de ajo, ajo molido que ya venden en el mercado. Le colocamos una cucharadita de este modo y vamos a revolver con mucha paciencia para empezar a consentir nuestra planta. Bueno, aquí qué sucede, cuando ya tengo todos estos ingredientes listos hay que aplicarlos de una manera que nos vaya a funcionar. Aquí por ejemplo tú ves que este sustrato es totalmente duro, es compacto, vas a remover las orillas. Todas las orillas les vas a hacer como unos pequeños toques alrededor de la maceta, no solamente en un lado sino hay que hacerlo alrededor de la maceta. ¿Por qué te comparto esto? Porque a veces nosotros solamente le hacemos de un lado y hay algunos gajitos que están del otro lado y no alcanzan a tomar los nutrientes. Aquí le vas a colocar este abono que hemos preparado, el compost, humus de lombriz con un poquito de ajo. Ajo seco también lo puedes colocar a secar, luego lo mueles y la vas a colocar. De este modo aquí la voy a girar para que tú veas cómo es que se coloca y yo lo coloco lejitos, casi al borde. ¿Por qué? Porque como esta es una planta grande, las raíces van casi hacia el borde. Entonces acá lo coloco. Bueno, ya tenemos lista esta parte. Tú te preguntarás, bueno, ¿y qué vas a hacer con la levadura y el vinagre que hiciste? Mire, esto lo vas a colocar de este modo, de manera generosa el primer día y esto lo vas a aplicar cada mes. ¿Por qué te comparto esto? Porque resulta que como el sustrato está súper compacto, la levadura y el vinagre hace que este sustrato se suelte y las raíces tengan aireación. Entonces esto es lo que yo hago para que esta empiece a tener otra vez este sustrato suelto. Y el abono que le hemos colocado, este va bajando para empezar a hacer su trabajo en la planta. Ahora, si tú no tienes una planta donde tienes el espacio de colocarle aquí el agua, entonces simplemente coges un recipiente, le colocas el agua generosamente, una vasija grandota y allí sumerge la planta por un lapso de 10 o 15 minutos hasta que tú veas que el sustrato está totalmente húmedo. Cuando ya haya pasado todo esto, lo vas a volver a repetir más o menos en un mes. En un mes vuelves y le haces este procedimiento y tú vas viendo que ya haya empieza a darte nuevas hojitas, tú no te vas a preocupar si las empezó a perder porque las que ya estaban amarillas, estas se le van a caer. Tú vas a empezar a ver nuevos brotecitos, como en el caso de esta, mira, esta perdió todas las ramificaciones, todas las hojas. Aquí, por ejemplo, este tú te das cuenta que no alcanzó a echar flores, pero ahí va, tiene ramificaciones nuevas. Aquí esta también ya tiene ramificaciones nuevas. Y todas estas hojitas que tú ves acá, que están compactas, que hacen que la planta se vea bonita, son hojas nuevas. También le comparto que esta bugambilia es de dos colores. Cuando yo la compré estaba súper hermosa. Y con el pasar de los días, mire, aquí todavía tiene secuelas de lo que le pasó, se le secaron todas las hojas, se le cayeron las flores. Y acá tú ves el resultado con lo que te estoy compartiendo el día de hoy. Acá, esto que tú ves aquí, es que yo la acabo de abonar. Le he puesto juiciosamente cada dos meses, cada tres meses, hasta que ella esté así de hermosa. Cuando ya está así floreando y que te volvió a dar hojas, esto le vas a colocar cada dos, cada tres meses, para que esta empiece a mantener siempre así de hermosa. Y también puedas disfrutar de una rica limonada utilizando sus flores.